Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo muchos de ustedes estaban preguntándome en el directo cuando estábamos haciendo la apertura que si no la han visto ya la pueden ir a ver que cómo podían regalar cosas bueno más que nada las votaciones ok cómo se hacían las votaciones dentro del juego esto es muy importante chavos y muy importante saber por qué con estas votaciones ustedes van a poder conseguir cristales de banquetes gratis y cristales de banquetes mayores gratis solamente con votar ok bueno entonces les va a llegar en el buzón un mensaje como el que están ustedes viendo en la pantalla que dice banquetes y galardones bueno básicamente este mensaje les explica qué es lo que van a tener que hacer con estos galardones no que no sé que nos mandó cabán que al final es una votación y ustedes deciden cómo utilizarlos que ahora en un momento les voy a explicar cómo va la dinámica bueno chavos una vez reclamado lo que es este mensaje que nos mandó cabán de banquetes y galardones pues bueno ya vamos a tener automáticamente lo que es el medallón de regalos que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla y van a reclamar los objetos que nos dieron a continuación que son tarjetas de galardones de las cuales son su propia categoría en total son 10 categorías distintas y cada galardón cada votación que tú hagas te va a dar automáticamente una cantidad de 50 puntos en esa misión individual ojo ojo nada más nos dan 10 eso quiere decir que el día de hoy automáticamente vamos a conseguir 500 puntos en el evento de votación de elección del aspirante ok perfecto ahora ya que todo está entendido así vamos a ir consiguiendo estos cristales hay un en total son 10 objetivos de los cuales vamos a conseguir mil puntos recuerden cada cajita te da 50 puntos en un total de 20 cajitas que tienes que utilizar o votar bueno ok entonces al obtener estas vas a conseguir los puntos y vas a conseguir estos cristales gratis que nos está dando cabán como regalo prácticamente es un evento para regalar y eso es lo más bonito que han podido hacer en todo este tiempo la verdad se la sacaron de la de la manga porque me gustó y les digo el día de hoy ya pueden conseguir hasta el objetivo número 5 porque porque como ustedes pudieron ver en el mensaje que nos dio cabán nos dio 10 cajitas en las cuales nosotros vamos a decidir a quién queremos regalarle estas cajitas a la persona que sea más adecuada que ustedes crean que se lo merece no eso ya depende de ustedes entonces vamos a hacer la prueba por eso estamos en la cuenta del quesito recuerden que en la cuenta mayor ya hicimos los regalos entonces automáticamente pues yo me voy a regalar a mí mismo ok debo de estar por acá pepe 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 no necesitamos ni siquiera ser amigos creo o tal vez si tenemos que ser amigos y voy a regalarme automáticamente 4 5 6 7 8 9 y 10 cajitas automáticamente mande las 10 cajitas que yo tenía ok dice 10 objetos enviados a pepe y automáticamente voy a conseguir puntos en la misión que dura 14 días voy a poder reclamar mis 4 perdón mis 5 objetivos que ya completé que son 5 cristales y ojo pues ustedes van a decir pero pepe como consigo los otros 5 bueno va a haber un calendario que de hecho ya les aparece aquí en el calendario de galardones que nos van a dar en total 10 cajitas más ok entonces vamos a tener un total de 20 por ejemplo ahorita si me voy al almacén ya reclamé yo la otra debo de tener una disponible ok entonces eso me lo voy a esperar ya cuando tenga las 10 voy a volverlo a mandar se los recomiendo en dado caso que pues quieran ver qué cajita me hace falta cuál no he mandado etcétera etcétera pues ya ustedes van a decidir cómo hacerlo no entonces prácticamente esas cajitas no sirven de nada para ti sino para la persona a la que tú se lo quieras regalar y bueno para despedirnos de esta explicación en este vídeo pues vamos a ver cómo nos va en esta cuenta con estos 5 cristales no me da curiosidad de saber qué nos van a dar nos darán a una jessica jones tal vez vamos a girar uno y vamos a abrir al madrazo los otros cuatro no que bueno que curioso sería que nos vaya mejor que en la cuenta principal en la cuenta del quesito no de la cuenta principal recuerden que abrimos más o menos como unos 25 cristales más o menos no saqué muy bien la cuenta pero conseguimos todos los objetivos que era nuestro nuestra meta en este en este evento de regalos y pues bueno vamos a ver vamos a ver qué nos dan en esto en este primer cristalito que buscaban nos está regalando al final 10 cristales de banquete mayor lo cual se aprecia bastante muy buen detalle de su parte es prácticamente un odin entonces acabamos no lo no lo da nada más así mínimo de oro ok ok 10 catas de 4 estrellas vamos a ver ok alfas de 2 mil 500 y 20 mil nos dieron 500 mil de oro nos dieron lo mínimo lo mínimo lo mínimo chavos no nos dieron nada bueno en esta apertura de cristales igual no me esperaba nada nada mejor la verdad y pues si chavos para aquellos que estaban con la duda de qué qué es lo que tenían que hacer cómo lo tenían que hacer bueno pues espero este vídeo les sirva para que pues ya sepan cómo regalar estos galardones estas cajitas hacer su votación que que persona dentro del juego creen ustedes que se merece poder conseguir todos esas votaciones pues que al final esas esos galardones solamente la persona que consiga más va a conseguir cierto título exclusivo etcétera etcétera entonces eso ya es más que nada por el tema de regalar cosas no porque estamos en vísperas de navidad para regalar cositas y pues que se la pasen bonito entonces chavos espero les haya aclarado las dudas así es como funciona este evento de regalos el otro evento de regalos pues ustedes ya saben cómo se maneja es abrir cristales y te dan puntos que de hecho debo de haber conseguido unos cuantos puntos en el banquete si cinco mil puntos trescientas reunitas más que me voy a dar objetos a mi cuenta principal no obviamente porque esta cuenta pues ya tener muchísimo tiempo que no la tocamos bueno amigos se me olvidaba que también tengo la otra cuenta que tengo 12 mil runas que de hecho de aquí me voy a mandar para explorar todo la incursiones me voy a mandar recursos voy a mandarme lo que son los otros para abrir los cristales no donde está pepe pepe aquí está pepe de jota regalo uno de cada uno recuerden esto nada más lo estoy haciendo para poder abrir yo cristales les digo esto no beneficia en nada a la persona que le están mandando esto a menos que ustedes por ejemplo no sé quieran regalarle algún objeto ya sea de gesta de guerra etcétera etcétera no entonces yo le voy a mandar aquí de incursiones no más para 5 425 runitas que luego me voy a mandar más y luego me voy a mandar más y ahora sí a reclamar estos cristales de banquete bueno del evento de votación que les digo esto es completamente gratis chavos no tienen que gastar absolutamente nada nada de nada y este pues nos pueden dar buenos premios nos pueden dar muy buenos premios vamos a ver qué nos dan esto si los voy a abrir al madrazo madrazo que espero y nos den a la jessica y jones imagínense guatanos wipunex ok nos fue de la patada 200 mil de chatarra y dos mil esquirlas de 6 nos dieron lo mínimo eh lo mínimo lo mínimo chavos uff uff que malos cristales nos dieron en estas dos cuentitas eh pero que esta no es una cuenta mala es es una cuenta que ahorita ya no estoy usando tanto pero eh sí así que pues bueno chavos ahora sí yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye